Hola a todos, como ya han pasado, he dejado 5 minutos de cortesía, ya estamos, hay bastante gente y luego se irán incorporando, los que se vayan incorporando pues nada, luego como lo vamos a pasar el documento y el seminario pues no hay ningún problema. Primero, presentarme, soy Manuel Bou, responsable de comunicaciones unificadas dentro de NUNSIS y el objetivo de este webinar es un poco darle un enfoque distinto a las comunicaciones, ¿vale? Verlo desde un punto de vista más desde el cliente y desde los cambios que desde la tecnología. Luego evidentemente hablaremos de la tecnología que soporta esta serie de, esta forma de trabajar, ¿vale? Y nada, pues podemos discutir. En cualquier momento me podéis preguntar y cualquier duda pues la vamos respondiendo en el momento. Yo voy adelantando pero cualquier cosa pues nada, me mandáis una pregunta y la contesto, ¿vale? Pues nada, pues vamos a comenzar. Lo primero es, pues bueno, la agenda de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de una pequeña introducción, lo que sería la compañía NUNSIS para que veáis un poquito todas nuestras áreas ya que ahora es muy importante que tengáis una visión global. Y luego una serie de preguntas, ¿qué es lo que nos hacemos, no? Es decir, ¿qué espera mi cliente en esta situación actual? ¿Cómo darle respuesta a esa inquietud o esas necesidades nuevas que tiene mi cliente? ¿Y qué me hace falta para darle respuesta? ¿Qué infraestructura o qué servicios me hacen falta? Y como siempre al final, pues preguntas. De todas formas, como os digo, cualquier pregunta que tengáis, no hace falta que os esperéis al final. Esto es más interesante si a alguien le surge una duda que la hagan. Bueno, pues vamos a comenzar. Una pequeña introducción. La situación en la que estamos hoy en día, por la situación del virus, todo el mundo, pues bueno, si no es el 75% de las empresas que pueden estar teletrabajando, será seguramente más. Con el endurecimiento de la confinación, pues al final solo puede trabajar la empresa que tenga teletrabajadores y que tenga su infraestructura preparada para teletrabajar. Ya sea un autónomo o sea una gran empresa, sea una entidad pública, sea cualquier empresa. Con esto tenemos un nuevo reto. Evidentemente, tenemos un reto que es cómo mantener la calidad y la atención a nuestro cliente. Nuestro cliente está teletrabajando, nosotros estamos teletrabajando y esa situación hace que cambie completamente nuestra relación cliente-empresa, cliente-provedor. Tenemos que trabajar, tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Ahora mismo, pues evidentemente es muy importante no solo tener el teléfono, que es el medio habitual de contacto a distancia. Las visitas, evidentemente, ya no se pueden realizar, sino además es importante ampliar nuestra capacidad de comunicación con nuestros clientes. Y también es importante, no es menos importante, aunque parece que sí que le estamos dando o lo hemos dejado en un segundo plano, es la seguridad. La seguridad de las comunicaciones. Estamos viendo que continuamente está mandando e-mails de phishing, robo de identidad, intento de estafas. Es muy importante también tener en cuenta que estamos en un momento donde, aunque sea, hemos cambiado nuestra forma de trabajar, la mala gente no cambia en su forma de trabajar. Ellos siguen intentando aprovecharse. Bien, vamos a... os comento un poquito muy para encima Nunesis, porque me imagino que todos nos conocéis ya que he recibido nuestra programación, pero bueno, que sepáis que estamos en un SIS tiene, digamos, los 365 grados de la empresa. Desde la infraestructura de comunicaciones y sistemas, la parte de aplicaciones y software, la parte de gestión de procesos, de transformación digital y servicios gestionados, y luego la parte de industria con automatismos y toda la parte de gestión de las líneas, visión artificial, cobots... bueno, tenemos muchísimas... cualquier... si veis en cualquier momento que necesitáis cualquier cosita en cualquier stop, pues ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en casi todas. Las que hoy vamos a ver, evidentemente, pues vamos a ver comunicaciones unificadas y comunicaciones y la parte, un poquito de la parte de la securitación de estas comunicaciones. Bueno, pues realmente ahora hay que plantearse una pregunta muy importante. ¿Qué espera mi cliente de mí? ¿Cómo voy a poder mantener mi empresa en marcha cuando he tenido que cambiar completamente mi forma de trabajar? Y de hecho, la sociedad está cambiando su forma de comunicarse. Hemos perdido una parte importante que es la visita, las reuniones, las reuniones físicas y eso hace que tengamos que cambiar. ¿Pero qué espera mi cliente? Pues mi cliente va a esperar la misma calidad en la atención. O sea, no va a esperar que yo comunique más que he comunicado antes ni va a esperar que tarde más en hablar con él ni tarde más en mandarle las propuestas porque siguen teniendo la necesidad de trabajar y cuando necesiten algo, pues nosotros tenemos que estar preparados para darle soporte. ¿Nosotros qué no tiene que notar el cliente? Pues evidentemente no tienen que notar que nuestra fuerza de trabajo está distribuida. No tiene que notar que nosotros también estamos teletrabajando. Entonces, ¿qué es muy importante? Pues muy importante, evidentemente, es coordinarnos con todas nuestras herramientas, todas las herramientas que tengamos disponibles, tanto de software, de comunicaciones, como de software de gestión, como integración, entre todos. ¿Qué quiere también? Y esto no es que lo quiera ahora, siempre lo ha querido. El cliente lo que quiere es contactar rápidamente con la persona que le puede solucionar el problema que él tiene. Entonces, es muy importante tener, poder coger y tener un flujo, digamos, de trabajo definido para que la persona cuando se ponga en contacto con nosotros, ya veremos por qué canal, pero cuando se ponga en contacto con nosotros, pues realmente tenemos que conducirlo de la mano hasta la persona que va a poder darle solución a su necesidad, bien sea de gestión, bien sea de administración, bien sea operativa, bien sea de comercial o técnica. Tenemos que tener los flujos de comunicaciones, y aquí no es solo el flujo de voz, flujo de comunicaciones, para que la persona sea atendida por nuestro trabajador más cualificado en el área que ellos nos requieran. Y por esto enlaza directamente con qué canales. Hasta ahora normalmente, pues la mayoría de las empresas nos contactaba por teléfono o por e-mail, o ya lo contactábamos nosotros a él por visita. Ahora, evidentemente, no es que se restrinjan los medios de comunicación, todo lo contrario. Ahora el cliente va a utilizar más medios de comunicación. Va a tener a su alcance, o ya tenía a su alcance, pero a lo mejor se utilizaba menos, todos los canales. Todos los canales significa que me puede, tiene que poder evidentemente llamarme, tiene que poder mandarme un e-mail, tiene que poder, o estaría bien, tener la posibilidad de que se comunique conmigo a través de redes sociales, a través de mensajería instantánea, a través de vídeo. Vamos, tenemos que cuantos más canales de comunicación abramos con nuestro cliente, pues más posibilidades tenemos de que nos contacte y que le demos un mejor servicio, que es al final un poco de lo que se trata. Como última parte, o una de las últimas partes, habrá más cosas, pero bueno, como las más principales, tenemos que darle la misma capacidad de respuesta y la misma calidad que cuando estamos en presencia. Es decir, nuestras reuniones, nuestras audioconferencias, nuestras videoconferencias deben de ser muy, con una calidad importante, deben de tener esa capacidad para que el cliente, si quiere hacer un audio, pues que puedan estar tres, cuatro, cinco personas comunicándose sin que se corte la voz, con gran calidad, con posibilidad de realmente mantener una reunión efectiva y eficiente. Y por vídeo, pues exactamente igual. Si nosotros queremos darle al cliente, podemos darle un soporte por videoconferencia, pues esa videoconferencia tiene que tener una calidad de audio y de vídeo suficiente como para que sea una reunión interesante y que podamos hablarnos y que podamos mantener como una reunión, una reunión presencial, aunque realmente no estemos presentes. En las videoconferencias, la gran ventaja frente a las audioconferencias es que en las videoconferencias vamos a poder compartir contenidos. Evidentemente aquí tenemos, podremos discutir o trabajar por videoconferencia. Aquí también hay que, es que yo hacer una distinción entre el cliente interno y el cliente externo. El cliente externo es al que le vamos a vender un servicio y con el que vamos a trabajar, pero también tenemos un cliente interno. Ese cliente interno son nuestros compañeros de trabajo, con los cuales podemos hacer videoconferencias, audioconferencias, compartir ese trabajo colaborativo a través de una plataforma que nos permita compartir y trabajar de forma como si estuviésemos presencialmente. ¿Cómo le podemos dar respuesta? Pues damos respuesta a nuestros clientes de la siguiente forma. Primero tendremos que adaptar nuestros procesos. Evidentemente no van a ser exactamente igual. En el momento nosotros distribuimos nuestra fuerza de trabajo, pues evidentemente esos procesos tienen que cambiar. Tiene que haber un flujo muy definido, tiene que haber una comunicación importante y una coordinación muy buena entre todos para que el objetivo de esos procesos se lleve a cabo. Para eso vamos a necesitar una serie de herramientas de comunicaciones bidireccionales que nos permitan trabajar muy coordinados. Tenemos que adaptar nuestra infraestructura. Evidentemente, si nosotros a partir de ahora no podemos levantarnos e ir a ver a nuestro cliente o ir a ver a nuestro técnico o ir a ver una línea de fabricación, pues vamos a tener que tener una herramienta que nos permita trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo significa compartir documentos, compartir tareas, asignar tareas, coordinar esas tareas y ver el progreso de esas tareas para de forma conjunta poder estar coordinados con nuestros clientes de la misma forma. Vamos a tener que tener una infraestructura que nos permita que cuando entre, por ejemplo, entre una llamada, pues automáticamente, en función del cliente, qué tipo de cliente sea, pues vaya a un determinado departamento o a una persona en concreto, por ejemplo. ¿Cómo coordinamos todas estas infraestructuras? Porque nosotros vamos a poner una infraestructura en modo servicio o en modo on-prem. Esto hoy en día es independiente. Básicamente, la tendencia es toda la nube, con lo cual es en modo servicio, la mayoría de las veces, pero tenemos que tener algo, o esa infraestructura tiene que ser capaz de coordinar todos los medios de comunicación. Mis medios de comunicación tienen que ser cuando me entre un email, cuando me entre una llamada, cuando me entre una videollamada, o cuando tenga un mensaje de mi canal de mensajería de WhatsApp, o si me entra un chat a través de la web, o si me entra un mensaje en el Facebook y, en el caso de que yo tenga ese canal abierto. No tenemos por qué tenerlos todos y, en función de la idiosincrasia de cada una de las empresas, tendrá sentido tener solo audio, tener un chat de la web, tener mensajería instantánea o distintas soluciones. Y una parte que para mí es fundamental es que tenemos que formar a nuestros trabajadores. Evidentemente, nosotros le estamos dotando de nuevas herramientas de comunicación, pero esas herramientas de comunicación necesitan un proceso, un tiempo de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo contestar una llamada, no es lo mismo hacer una videollamada, una videoconferencia, que contestar un email, que contestar un WhatsApp. Cada uno de los canales tiene sus características. Cada uno de los canales tiene una serie de, digamos, de contorno que modifica la forma que tenemos de comunicarnos frente a las otras. Podríamos decir que un canal WhatsApp normalmente suele ser más informal, las comunicaciones no tienen por qué ser, la forma de hablar es más informal porque los textos son más cortos, el email puede ser mucho más formal, ya que podemos escribir con tranquilidad, pensar y argumentar o una serie de la información que nos pidan, podemos anexar información, la llamada es personal, muy directa y requiere una rápida contestación porque el que llama pues lo que quiere es hablar en ese momento con una persona y la videoconferencia pues requiere tener una serie de, digamos, formación para poder hacer, pues esta, manejar todas las herramientas, cómo compartir la pantalla, cómo manejar las preguntas, cómo poner en marcha una reunión, pues bueno, que tiene una serie de contexto que es importante que a nuestros trabajadores les formemos. A nuestros clientes lo que les tenemos que dar es la máxima facilidad para conectarse, que sea muy, 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 muy sencillo poder hacer una vídeo o una llamada o mandarnos un email o un WhatsApp. Si nosotros tenemos un medio de comunicación, abrimos un medio de comunicación como en Facebook y no contestamos a un tiempo, en un tiempo prudencial esas comunicaciones, lo que hacemos es generar unas expectativas erróneas y eso lo que llevan es a una mala calidad de la atención o una mala percepción de la calidad de la atención por parte de nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, estos cambios son cómo podemos, tenemos que atender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues realmente lo que nos hace falta es unificar las comunicaciones, ¿vale? Unificar las comunicaciones unificadas, unificar las comunicaciones, tener un servicio o varios servicios que trabajen coordinados entre sí para que nos den todas las, nos permitan atender a nuestro cliente en el menor tiempo posible por la persona más cualificada, ¿vale? Para el objetivo de la interacción con nosotros. Ahora, ya no tenemos que hablar de llamadas, sino tenemos que llamar de hablar de interacciones. El cliente interacciona con nosotros por email, por audio, por vídeo, por email, por mensajería instantánea. Nos da, vamos a tener que tener la facilidad o vamos a tener que intentar abrir todas nuestras canales de comunicación al cliente y eso hace que tengamos que tenerlos unificados, coordinados, los tengamos que poder manejar en un mismo repositorio. Hasta ahora tenemos, normalmente teníamos, por un lado, podemos tener las comunicaciones de audio, en nuestro lector de correo pues tendremos nuestro correo, en el WhatsApp, nuestro WhatsApp, todo esto lo que hace es que coordinarse la respuesta con el cliente es más complicado. Pues tendremos distintas capas, tenemos la capa de software, de comunicación que hace falta para poder atender todo y tenemos que tener una capa de gestión que con un interfaz lo más coordinado posible para que tenerlo todo en el mismo sitio y trabajar de la forma más fácil posible. Audio, las llamadas siguen siendo el, digamos, canal, perdón, el canal preferido de los clientes, ¿vale? porque es el más fácil y el que tenemos más usado y más fácil de utilizar. Video, hoy en día, se va a convertir en la siguiente canal más utilizado porque es la forma de sustituir la reunión cara a cara que teníamos cuando queríamos hablar, algo pues con más en más profundidad, es una reunión que te permite ver la reacción de la otra persona y los seres humanos somos fundamentalmente visuales. Nosotros necesitamos ver la reacción de las personas para saber si estamos haciendo o si le estamos llegando con nuestro mensaje, si realmente está disgustado, si nos tiene que transmitir, nos transmite más una imagen que, bueno, dicho que mil palabras. El email, evidentemente, es un medio de comunicación empresarial fundamental, imprescindible. Si lo tenemos enlazado de alguna forma con esa comunicación de voz o esa comunicación de vídeo, nos va a facilitar la coordinación de trabajo con el cliente o con nuestros trabajadores. La mensajería instantánea, evidentemente, ahora es un medio fundamental. Aquí tenemos distintas posibilidades. Podemos tener nuestro WhatsApp empresarial, podemos tener un chat dentro de nuestra página web. Aquí ya va a ir mucho en función de nuestro trabajo, en qué trabaja nuestra empresa. Entonces, en función de a qué nos dedicamos, vamos a tener más o menos sentido con este canal. En este canal, tanto la mensajería instantánea como en vídeos, donde más se está evolucionando. La mensajería instantánea, hoy en día ya tenemos la posibilidad de poner chatbots, inteligencia artificial para poder automatizar partes de la conversación que tenemos con nuestro cliente. Esto lo vemos todos en nuestras plataformas de e-commerce, donde cada vez más lo que pasa es que tú interactúas durante un tiempo con un chatbots que ya te va orientando hasta que puedes pasar a hablar con una persona o directamente hacer una compra. Y en videoconferencia pues exactamente igual. Cada vez más al estar todos distribuidos y cada uno en su casa necesitamos vernos, necesitamos mantener ese contacto visual con nuestra gente y con nuestros clientes y eso lo permiten las herramientas de videoconferencia. Bueno, pues las comunicaciones unificadas, como he dicho, pues es cunificarlo todo, ¿vale? Al final es una herramienta que te permite integrar todos los servicios, vídeo, audio, voz, móvil, cualquier cosa. ¿Cuáles son las comunicaciones? ¿Cómo tenemos la red de comunicaciones unificadas de Nunesis? Pues básicamente por un lado tenemos la parte de digamos que sería del cliente la parte donde tenemos que el cliente tiene los medios de comunicación luego Nunesis tiene varias plataformas, varias infraestructuras que nos permiten dar el servicio y detrás de ese servicio pues lo que tenemos es los distintos canales. no es aquí tenemos no sé es bastante sencillo y tenemos dos plataformas de varias plataformas en función de los requerimientos que tiene que tiene el cliente perdonar ahora perdonar perdonar que la opción de nuestra solución para las comunicaciones pues para nosotros es fundamental tener estas tres áreas ¿vale? mantenerte siempre conectado ¿vale? desde cualquier lugar con cualquier tipo de dispositivo ¿vale? para que cuando te entre cualquier comunicación tú puedas estar estamos hablando desde el punto de vista de las de las personas que atienden a esas interacciones pues poderme conectar desde cualquier desde cualquier dispositivo también sea nuestro pc sea nuestro móvil sea nuestro teléfono fijo cualquier sistema que sea muy fácil de utilizarlo y que yo me conecte a este sistema muy fácilmente otra de las cosas que es muy importante es que sirva para tener más productividad en nuestro equipo nuestros clientes nos van a llamar por estos medios por email por voz por vídeo y nosotros tenemos que tener una aplicación que nos permita pues recibir todo tenemos que tener esas llamadas que me entre una llamada que me entre un mensaje que tenga una videoreunión que tenga ese trabajo en equipo fundamental lo que os comentaba que tenga un interfaz intuitivo ¿para qué? pues para que sea una tecnología que se adapte que se adopte mejor dicho muy fácilmente y también es muy muy importante la seguridad evidentemente nos están contactando estamos de una forma distribuida toda nuestra gente teletrabajando y esa comunicación entre nuestro trabajador y nuestra empresa tiene que estar lo más segura posible ¿qué es lo que necesitamos para esto? pues necesitamos que las comunicaciones ¿vale? entre usuarios clientes pues las tengamos seguras y que sean muy escalables evidentemente ¿nosotros qué proporcionamos? pues tener con nuestro servicio proporcionamos que la gente tenga una infraestructura un servicio muy escalable muy seguro y con todos los los canales de forma de que tenga una un servicio que pueda permitirle darle funcionalidad a todo la que pueda permitirnos reuniones por videoconferencia evidentemente es uno de los canales que más vamos a utilizar hoy en día que pueda colaborar que pueda trabajar en equipo que pueda compartir una llamada que pueda fácilmente promover una llamada a videoconferencia o audioconferencia o poder mandar y compartir información y que me lo permita desde cualquier dispositivo ¿vale? que no tenga que tener un dispositivo concreto sea un teléfono sea un móvil un ordenador cualquier cualquier cosa perdonad no sé qué he hecho que le da donde no tocaba este es por ejemplo un es el software de comunicaciones unificadas de una de las opciones que tenemos que es de Avaya ¿qué tenemos? que con una misma en un mismo cliente en un mismo interfaz tenemos todas las interacciones que hemos tenido o que podemos tener con nuestro cliente podemos tener tenemos la presencia de nuestros compañeros y de todas las de nuestros compañeros en qué situación están tenemos evidentemente tendríamos las llamadas tendremos integrado con nuestra nuestro directorio de con nuestro directorio con nuestras reuniones tenemos las últimas interacciones tenemos aquí se van a mantener esto es importante no se borran cada vez que pasan sino tienes aquí todas las interacciones tienes todos los mensajes que te han ido mandando y tienes el histórico para poder hacer una algo muy muy interesante que es rellamar rápidamente o hacer una videoconferencia como veis tenemos por última parte tenemos en último momento que no como última opción la parte de videoconferencia en un solo en un solo interfaz lo tenemos todo esto es las comunicaciones unificadas y esto nos va a permitir ser muy eficientes a la hora de trabajar y a la hora de poder dar respuesta a nuestro cliente esas demandas que hablábamos de calidad rapidez todo tiene que estar todo lo maneja un equipo un equipo una infraestructura coordinada que me manda a un mismo sitio todo lo tengo todo preparado para poder atender rápidamente a mi cliente aquí como veis pone Spice dashboard esto es una una aplicación de trabajo un grupo esta aplicación en este momento se está dando gratuita y sirve para para todos los para todos los que tengan las aplicaciones esta sería nuestra opción B cuál es nuestra opción B sería utilizar Teams como herramienta final de nuestras comunicaciones en estos momentos podemos daros el servicio integrando las comunicaciones o sea sería Teams con las llamadas que podemos hacer entonces Nunchies da el servicio de interoperabilidad entre el sistema de comunicaciones que sería Teams poniendo la capacidad de que desde Teams no solo recibas comunicaciones por mensajería por correo a través de Office sino además tengas un recibas llamadas y las atiendas directamente desde Teams nosotros que es lo Nunchies te permite esa conectividad entre la central del cliente y Teams o entre las líneas de la calle y Teams puedes tener otra vez con cualquier tipo de dispositivo con cualquier tipo de central aquí la ventaja que nosotros aportamos es que con un software tan extendido como puede ser Teams puedes atender a tus clientes que pueden hacer puedes generar reuniones de videollamadas esa reunión puedes llamar a un cliente puedes recibir una interacción estamos yendo un paso más allá y unificamos con la suite de Office y con las llamadas todas las posibilidades aquí hay que hacer una serie de integraciones se tiene que tener como unas licencias concretas para poder poner este sistema como veis se llama dependiendo de cuál es la se llama Phone System esto es un add-on para las licencias E1 y E3 solo está disponible para licencias Enterprise y lo que da NUNSIS es este sistema que permite conectar la central con el sistema de voz de Microsoft toda la parte de las demás interacciones pues las tendríamos con Microsoft con Teams ¿cómo se realmente cómo se da esta integración? pues aquí lo tenéis un poquito más extendido tampoco tampoco es el objetivo de esta reunión de este webinario definir lo que sería la infraestructura propia de cómo hacerlo pero bueno aquí tenéis una pequeña aproximación realmente lo que hacemos es conectar nuestro sistema de interconexión con la PBX del cliente o con el Tranquip del proveedor ya están probados está certificado con Vodafone con Telefónica con todos los operadores y por el otro lado lo que se conecta es a Office 365 al tenant de Office 365 y nos permite que cuando entre una llamada a nuestro sistema telefónico pase a una persona como si fuese una extensión de nuestra central no sustituye sino complementa ¿Vale? Pues bueno hasta aquí la presentación el webinar espero espero que os haya dado así muy rápidamente una idea de qué cosas podéis implementar y qué cosas podéis necesitar y que tengáis claro qué infraestructuras hace falta hace falta un sistema de comunicaciones unificadas que nos permita tanto recibir una llamada como una videollamada como un email como una mensajería nos lo ordene nos lo coordine y nos lo envíe a un solo interfaz de forma de que pueda mantener mis interacciones del cliente de un solo en un solo interfaz tenemos distintas opciones tenemos una opción pues con Navaya tenemos una opción con Teams y evidente tenemos más opciones estas son un ejemplo puedes tener cada fabricante está dando una solución distinta nosotros creemos que estas dos son muy muy competitivas y tanto en precio relación precio-calidad es de lo mejor que hay en el mercado y es parte de las que tenemos implementadas bueno ahora si tenéis cualquier pregunta por favor pues me podéis hacer aquí os dejo mis datos para que tengáis si necesitáis cualquier consulta mi móvil mi email si llamáis al número de denuncis directamente me va a entrar también a mi a mi software a mi sistema de comunicaciones unificadas y luego ya lo voy a poder tratar como si fuese una llamada normal y corriente así que cualquier cosa si necesitáis tenéis alguna pregunta tenéis alguna pregunta pues nada simplemente me la lanzáis y yo respondo si no tenéis ninguna duda cualquier cosa de todas formas os vamos a enviar la presentación para que la podáis ver con más calma y podáis pues bueno si sale cualquier cosa nos lo nos lo preguntéis a mí a cualquier persona del equipo que os va a responder sin ningún sin ningún problema